vean qué manera mi gente como esa águila ataca el lobo y el lobo intenta pero con su carlo lo hace que se vaya y después lo ataca y lo domina mi gente vea como lo dominó ahí lo tiene en el suelo con sus garras y vea como lo levanta en el aire este animal es sorprendente estas aves